Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Habíamos tenido oportunidad de platicar, de comentarles ya finalmente cuáles habían sido los resultados de la cumbre de Cancún y ese es el objeto de este llamado, el cual aprecio que lo atiendan esta tarde. Primero, quiero señalar que durante las últimas dos semanas, México, como todos sabemos, fue anfitrión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP16, y la Sexta Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, la CMP6. El tema central de estos encuentros fue el cambio climático, que es una de las mayores amenazas para la humanidad. Y en Cancún, a pesar de los temores y el escepticismo, no sólo dialogamos sobre lo que debemos y podemos hacer para enfrentar ese desafío, sino que logramos acuerdos muy, muy importantes que vuelven a poner nuevamente en la ruta, en el riel, en el carril del entendimiento y el multilateralismo, las acciones globales contra el cambio climático. Los encuentros que estuvieron, pues, fueron de enorme trascendencia para la comunidad de naciones. Las reuniones de la COP y de la CMP se celebran cada año y en ellas intervienen todos los países del mundo. En las reuniones previas se habían presentado múltiples desencuentros que minaron la confianza de las partes en la negociación y por eso el principal reto para México era poder restablecer la confianza, reiniciar el diálogo y lograr los acuerdos necesarios para hacer frente como humanidad a la amenaza del cambio climático. Ello requerría asegurar que las voces y las visiones de todos los países fuesen escuchadas y fuesen tomadas en cuenta y eso fue precisamente lo que hicimos. A lo largo de todo el año se hizo un trabajo de acercamiento con los principales actores en todo el mundo y además fue indispensable involucrar en el diálogo no sólo a los gobiernos, sino también a legisladores, a empresarios, a organizaciones de la sociedad civil, a comunidades indígenas, académicos y a científicos. Y gracias a ello, a la enorme apertura que el México con la presidencia de la COP tuvo en esta ocasión, se pudo avanzar con todas las partes en temas muy sustanciales. Describo algunos de los temas sustanciales que se lograron. Primero, se estableció la meta común de mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los dos grados centígrados. Esto es muy importante porque es la primera vez que en una COP como esta se hace un reconocimiento formal. El acuerdo de Copenhague no tuvo la formalidad, incluso fue parte del problema que se vivió el año pasado. Esta vez se reconoce por primera vez la meta común de mantener el incremento global de la temperatura por debajo de los dos grados centígrados y además revisar y mejorar esa meta de acuerdo con los avances de la ciencia. Esto es importante porque, como hemos dicho, la temperatura de la tierra, la temperatura de los mares se ha venido incrementando y eso es lo que exacerba el cambio climático y los desastres naturales que conlleva. Como parte de este esfuerzo, los países desarrollados presentarán compromisos obligatorios de reducción de emisiones y los países en desarrollo acciones nacionales apropiadas de mitigación. Quiero subrayar que las reducciones esperadas con motivo de estos compromisos y acciones son varias veces mayores a las contenidas en el protocolo de Kioto. Esto es algo muy importante. También es la primera vez que se logra que se involucren los países en desarrollo en metas y objetivos de mitigación, así sea de carácter voluntario. Y sumando ya los compromisos de países desarrollados y en desarrollo, son varias veces más las toneladas que se pueden reducir de emisiones que las que se tenían previstas hasta ahora en el protocolo de Kioto. Segundo, se logró la creación de un mecanismo que permita que todos los países ricos y pobres puedan contar con tecnología amigable con el medio ambiente y así reducir las emisiones contaminantes que genera su actividad económica. Asimismo, se acordó el establecimiento de centros regionales de investigación y desarrollo. Uno de esos centros regionales, también lo reitero, se va a establecer en México con el fin de generar tecnología e investigación que pueda utilizarse no sólo en el país, sino en toda la región. Un centro de investigación sobre cambio climático y desarrollo sustentable. Tercero, también se estableció el mecanismo de Cancún para la adaptación, mediante el cual se apoya a los países menos desarrollados y más vulnerables para que puedan tomar medidas para hacer frente a las consecuencias del cambio climático. El acuerdo de Cancún le da tanta importancia a la adaptación como a la mitigación. Cuarto, se acordó finalmente el establecimiento de un fondo climático, el Fondo Verde, para financiar proyectos de mitigación y adaptación en todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo. Para el financiamiento de corto plazo a las naciones en vías de desarrollo, se formalizó la transferencia del primer paquete de dinero de 30 mil millones de dólares para acciones inmediatas de aquí al 2012. Se estableció además el compromiso de movilizar 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020 para acciones de mitigación y de adaptación en países en desarrollo. Y quinto, considerando que una parte importante de las emisiones de carbono provienen de la deforestación y la degradación de bosques y selvas, se encontró un acuerdo muy importante de la COP, que fue la aprobación de los mecanismos de RedMás, que precisamente hacen frente a este problema. El apoyo al cuidado de bosques y selvas va a traer además importantes beneficios sociales, ya que al mismo tiempo se apoyará a las comunidades que viven en dichos lugares. Los logros de la COP16 son producto de la buena voluntad de todas las partes y en la que cada uno de los participantes mostró su disposición a ceder en sus intereses particulares para promover el bien común de la humanidad. De manera complementaria, a lo largo de la semana pasada, como ustedes saben, dimos diversos avances en materia medioambiental que serán muy positivos para México. Uno, presentamos el Atlas de Recursos Renovables Eólicos y Solares, que muestran el extraordinario potencial de México en estas áreas, potencial que ya estamos empezando a desarrollar y que tienen un gran horizonte. Dos, difundimos la nueva norma que obliga a la desaparición gradual de los focos incandescentes y al programa Luz Sustentable, con el que apoyaremos a las familias en la sustitución de sus focos incandescentes por lámparas ahorradoras. De aquí al 12 se sustituirán 47 millones de focos, que es la parte del total del que existe en el país, y con la norma que entrará en vigor se acabarán sustituyendo totalmente. Tres, difundimos el programa Cambia tu Viejo por uno nuevo, con el que estamos reemplazando refrigeradores y equipos de aire acondicionado, de tecnología de alta emisión, por otros nuevos y más eficientes, y llevamos hasta ahora más de 850 mil aparatos reemplazados. Cuatro, también presentamos la Visión Red Más de México, que viene a complementar las acciones de ProArbol y del Programa Especial de Cambio Climático. El objetivo es promover el aprovechamiento sustentable de nuestros bosques y selvas, en beneficio de los campesinos e indígenas que los habitan. Cinco, anunciamos diversas inversiones en tecnologías verdes por parte del sector privado, por un total de más de 6 mil 200 millones de dólares, en particular la empresa Rubenius, que invertirá en nuestro país 4 mil millones de dólares para la construcción de un banco de energía, que será el banco más grande del mundo. Seis, anunciamos también que el Infonavit y el programa Esta es tu casa, de Conavi, entregarán el próximo año más de medio millón de hipotecas verdes, es decir, créditos para que los trabajadores puedan comprar casas equipadas con dispositivos amigables con el medio ambiente. En 2011, pues, se van a entregar más hipotecas verdes que en los cuatro años previos sumados. Además, a partir del próximo año, prácticamente todos los créditos del Infonavit estarán orientados a casas que cuenten con ecotecnologías. En resumen, los Acuerdos de Cancún, una nueva era de cooperación internacional frente al cambio climático, han puesto a México y al mundo entero nuevamente en la ruta correcta para hacer frente a esta amenaza global que es el calentamiento y el cambio climático. Además, representan una restauración de la credibilidad del sistema multilateral para encontrar soluciones comunes a los desafíos globales y eso da un nuevo ímpetu a la gente internacional, no sólo en el tema medioambiental, sino en muchos de gran relevancia mundial. Gracias por su atención y si quieren, aunque no está previsto, pero si tienen alguna pregunta del tema, yo tendré que salir, respondería a una o dos de ellas, pero voy a aprovechar la presencia aquí de los embajadores y del secretario para también les contener si quieren alguna. Sí. En relación con Bolivia, había dado cuenta de que él hizo severas críticas, no solamente al Fondo Verde como un mecanismo para, decía él, la privatización de los bosques. Si lo habló con Evo y cómo queda la relación, porque además él también en un acto que llevó a cabo allá en Cancún hizo algunas críticas respecto a que lo mejor no era vivir mejor, sino vivir bien, en una alusión a uno de los mensajes del Gobierno de México. Gracias. Yo creo que fue una gran cumbre en la que se expresaron todos los puntos de vista, incluyendo los de Bolivia, fueron todos los puntos de vista considerados y no veo por qué se vaya a afectar la relación con ningún país. Al contrario, me parece que Cancún generó un nuevo ambiente positivo, muy constructivo en el plano multilateral y eso desde luego ayudará también a que se avance en el plano de las relaciones bilaterales. Gracias, presidente. Me gustaría si pudiera abundar un poco más en la conversación telefónica que sostuvo con Barack Obama y con el secretario general de la ONU en cuanto a lo que ellos se comprometen a realizar en relación a estos acuerdos. Y con respecto a su conversación con el presidente de Estados Unidos, lo que tocaron del tema Wikileaks, por favor. Bueno, hubo felicitaciones de varios países, de Dinamarca, de Estados Unidos, del propio secretario general de la ONU, el presidente Obama, que felicitaron a México por este éxito obtenido en la COP16. Agradecimos desde luego las muestras de apoyo y de reconocimiento. Hablamos también sobre el tema de Wikileaks, efectivamente, con el presidente Obama. Subrayamos nuestro rechazo a este tipo de acciones, pues, ilegales. Refrendamos la importancia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Externer, desde luego, también mi preocupación y nuestra protesta por ciertos contenidos que provienen de las propias… algunas agencias norteamericanas que, de ser ciertos tales comunicados, pues, son imprecisas. El presidente Obama mostró una gran comprensión y dijo, pues, lamentaba muchísimo la afectación que había provocado a México este tema y decidimos y terminamos no solo en la idea de vernos personalmente en próxima ocasión para hablar más a fondo, sino, sobre todo, refrendar la voluntad de seguir trabajando bilateralmente a toda profundidad con todos estos temas.